Cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey, aleluya, aleluya, amén, amén. Gloria a Dios, los hijos de Ención, ¿cuántos son hijos de Ención? Levanten la mano. Pues no estamos en Ención, estamos en Chosica del Norte, la victoria Chiclayo. Pero somos futuros moradores de Ención, colaboradores de Cristo en Ención, aleluya, ya, ahí vamos a estar colaborando con Jesucristo, amén. No como este cuerpo, ya no, los judíos van a tener este cuerpo, pues nosotros vamos a estar con un cuerpo similar a los ángeles, aleluya. Que los judíos van a querer vernos, no lo va a ver, ¿quién no va a ver el Señor Jesucristo? Y nosotros mismos, aquí hay ángeles, usted no lo está viendo, aleluya, ¿por qué? Porque estamos en la carne, aleluya. Mira, qué cantidad de ángeles, y a veces chocamos con ángeles, conversamos con ángeles, ni cuentan, no damos. ¿Y a su nombre? A su nombre. Vamos, ¿hay enfermo o no? No hay enfermo, ¿no? ¿Hay enfermo o no? Ahí hay uno, dos, tres. Vamos a poner el pie, ya no cuento, ya no cuento, vamos a orar nada más, basta que hay en tres. Si había menos de tres, ahí sí, nos íbamos. Oraba por los dos, el resto nos íbamos, pero si hay más. Si a tus ojos. El Señor Jesucristo dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Es lo que hacemos aquí en la iglesia pendejo, está la cosecha, predicar lo que Dios dice. Se predica el Evangelio, el Evangelio es poder de Dios, aleluya. Y luego dice, el que creyera y fue bautizado será salvo, más el que no creyera y será condenado. Y estas señales se dirán a los que creen, señales, así como un billete. Si es legítimo, tiene una señal. Si es falso, también tiene señal, pero falsa. Y se descubre rapidito. Hay unos billetes que han salido de cien solas. Tienen una cosita así, una laminita. Esa lámina, el verdadero lo tiene dentro, adentro. Usted le pasa el dedo así, no siente nada. El falso, esa laminita no la tiene adentro, la tiene afuera. La lámina es igualitita, pero está afuera. Usted le pasa la mano así, va a chocar. Le pone la uña, va a chocar. Porque el falso está afuera, esa, esa, ¿cómo se llama?, esa señal. No está adentro. Y el verdadero lo tiene adentro. Usted pasa el dedo así, la mano, no choca nada. Porque está dentro del billete. ¿Quién me ve? Así también hay evangelio verdadero, con señales, y evangelio falso, que no tiene señales. Y eso hay bastante. Eso está lleno en la tierra de evangelio falso, sin señales. Y a su nombre. Vamos a orar. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y serán fuera de moda, y es lo que vamos a hacer ahorita. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ayer se sanaron muchísimos enfermos, de cáncer, no sé de qué más, pero mayormente ancianos de 80 años, 60 años, 50 años. También jóvenes, por supuesto. Pero mayormente ancianos. En una anciana el diablo se habla gritando, gritando, gritando. Aleluya. Y decía, soy el diablo. Y me parecía que era una persona del centro, algo así, y no hablaba muy bien castellano. No hablaba castellano muy bien, pero se liberó. Después dijo que ya estaba sana, ya no tenía lo que tenía. Amén. Vamos a orar. Cierto, comienza.